¡Hey! Bienvenidos al video del día de hoy. Yo soy Carnota, pues si no me conocías y eres nuevo en el canal, welcome. ¡Bienvenido! ¡Ay, qué pesado! Quédate que te vas a divertir. Yo sé lo que te digo, yo sé lo que te digo. El video del día de hoy tiene dos bromas telefónicas. Dos largas, una de seis minutos, mal pensada, pilla, y otra de cuatro minutos. Así que espero que te diviertas, así que ruédate, lector. ¡Bienvenido! La que tengo aquí del Policlínico, que eres contacto directo de una persona que vino de Miami. No, no soy yo. ¿No es usted? No. Pero me sale que me reportó su nombre como que era el principal contacto de esa persona. ¿Pero a qué teléfono usted está llamando? Yo estoy llamando al 832-54... A lo mejor es alguien que vive en esa casa porque me dio su teléfono. Que hace una semana él dio positivo ahora de coronavirus. Ah, no, 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 no es en esta casa. Es una pareja gay. Ah, no, 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 no. Son dos... No, no. Son dos hombres. Aquí vivimos tres hombres y tres mujeres, incluyendo una menor de 13 años. No, pero yo no digo que los gays vivan ahí. Yo lo que me refiero es que los gays tuvieron contacto con usted, directo. No, 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 no. A ver, de todas maneras, si usted quiere, pase por aquí. Uno se llama Braulio y el otro Christopher. Pues, tío, a lo mejor son los vecinos de arriba. Braulio... Esta es una extensión del teléfono de arriba. ¿Arriba viven unos gays? No, no, no. Viven unos muchachones que están en la universidad. Pero son parejas, ¿no? No, ahí hay dos hombres y dos mujeres. No sabes confirmarme eso. Entonces esto es una extensión de arriba. Sí, esto es una extensión del apartamento de arriba. Ya, entonces usted no es contacto directo de esa pareja, ¿no? Pero ustedes le dieron mi nombre, mi nombre. No, a mí me dieron el teléfono. Bueno, que ahí había unos muchachos que habían tenido conexión. Entonces, yo estoy llamando... Escuche, escúcheme. Yo estoy llamando de parte del clínico, porque yo soy el que atiende los casos sociales de propagación de pandemia. Y lo estoy llamando a usted para que, por favor, se encierren y que no me salgan de la casa, porque eso se pega. No. El coronavirus, digo. Yo lo que necesito es que si alguien puede venir, que venga para confirmar eso. Porque a nosotros lo que nos separa son nueve escalones. Nueve escalones. Claro. Para saber. Entonces hay que tener cuidado porque hay que meter un perímetro 48 en toda la... Por eso mismo yo necesito que si eso que vengan. Sí. A saber, porque mira, aquí hay una señora... Sí, mayor de edad. ¿Cuánta gente hay ahí de edad de riesgo? A él. El que está hablando contigo tiene 55 años. 55. ¿Ya tú te estabas morir ya? La suegra mía, que ya tiene 85 años. ¡Wow! Imagínate. Este invierno ya... Arriba de eso es impedida, no caminas. Ah, ya. No, a lo mejor dura más. No, pero bueno. Es impedida, está aquí. Y entonces ya los demás son jóvenes. Mira, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo voy a repetir la llamada a ver si me cogen el teléfono los muchachones esos de arriba. Lo cogen allá arriba, pero... Pero lo que sí te puedo decir a ti, conscientemente. Dígame, dígame. Tiene que personarse alguien aquí. No sé, el que mete el perímetro 4482246. Porque eso es una zona altamente peligrosa. Y además que ahí hay una pila de viejos en su casa y pueden morir todos lentamente. Lo que pasa es que mira, ahorita mismo salieron dos, entraron dos, vuelven a salir. Ah, ¿por qué? Pero ven acá, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué venden ahí? ¿Droga? No, 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 no. No, son muchachos de la universidad que están aquí y van y vienen y vuelven a ir y vuelven a venir. Sí, disciplina, disciplina social. Ahí es donde no puedo decirte el tipo de contacto que puedan tener ellos. No, y aparte que ellos se dedican a pegar saliva en las puertas. Ah, bueno. Entonces, lo que sí te puedo garantizar es que nosotros, nosotros como tal, no salemos a ningún lado. Ustedes no salemos, no salen. No, nosotros, porque inclusive el trabajo de nosotros ahora está parado, con todo el problema este. Y entonces estamos aquí en la casa. Está parado, con todo el problema. Ustedes trabajan, déjame anotar aquí. Exactamente. ¿Ustedes trabajan en qué? Eh, en un restaurante. Trabajan en un restaurante particular. Ahí en Navacoa, sí, un restaurante particular en Guanabacoa. Entonces son contactos directos del restaurante en Guanabacoa. Entonces, entonces, está cerrado, como está cerrada la historia, ¿me entiendes? Nosotros estamos aquí en la casa. Mira, Braulio, ¿cómo usted se llama? Lo confundí con el gay. Yo, yo, yo me llamo Rafael. Y en Quinta. Yo Donatello, mira qué casualidad. Venga acá, tú no sabes si la rata está por ahí, porque yo lo he buscando hace rato. ¿Igual? Oye. Splinter, Splinter. Oye. Splinter, que si está por ahí. No, compadre, yo no estoy para esa bobería. Splinter, la rata de la tutúa, niña. ¿Hasta cuándo la gracia? Dime para ir a reventarte la cabeza. ¿Qué cosa? La costurera, mamá. ¿Eh? La costurera, qué cosa. Todo lo que ella quiera, todos los sí, lo que ella quiera, coser, que lo cosa. ¿Pero qué, a quién tú hablas, muchacha? ¿Con quién tú estás hablando? Con usted, María Dolores Elvira. ¿Eh? ¿Eh? ¿Con quién tú estás hablando? Con usted. Tú no eres la que vendejaba fuera del agro, dígame. ¿Qué? Que si usted no es la que vendejaba fuera del agro, que la está vendiendo a dos pesos y cuando llegó a la casa la dejaba con hueco. Ay, mía, no, yo no sé de qué es la que habla, porque yo ni voy al agro, ni soy, ni nada. ¿Qué es lo que...? ¡Abuela! ¿Qué? Abuela. ¿Qué? ¿Me hiciste dulce de coco con leche? ¿Qué? Que si tú me hiciste dulce de coco con leche. No, mía. ¿Y pie? Si yo no los conozco a ustedes, ni sé de qué me están hablando. Pero yo sí te conozco, abuela. ¿Eh? ¿Abuela? Mira, abuelita. ¿Eh? Yo quiero que tú me hagas flan. ¿Helado? Abuela, ponte el teléfono al otro día, porque ahí se parece que lo tienen al revés. ¡Flan! Yo no sé, mija, quiénes son ustedes, ni sé de quiénes. Yo soy un niño que quiere tener una abuela. Y que lo quiera mucho, y que la haga dulcecito. ¿Tú me puedes hacer un dulcecito? ¿Cuál es el dulce que más tú sabes hacer, por ejemplo? ¿Qué? ¿Abuela? ¿Abuela? ¿Qué pasaría? Mira cómo te canto y todo. Soy una estrella, mi cajera, muy arriba. No llores, no llores, niña mía. ¡Abuela! Te voy a congar oírte, porque ya te quedaste ahí. ¡Abuela, te moriste! Te canto, papá, abuelita. Te quiero. Hasta aquí el video del día de hoy. Sígueme en mis redes sociales. En Instagram, por ejemplo. For example, Carnota de Ionbajo. Carnota, ¿con dos R? Carnota, con una, mami, lees. Voy a leer aquí. ¿Viste? Carnota de Ionbajo. Y sígueme en Twitter. Te voy a dejar por ahí abajo en la descripción. Todas mis redes sociales para que me sigas. Y nos vemos la semana que viene. Pues si estás en paquete, apaga el televisor al uso, ¿viste? Que no es correcto. Chao.